Hola, hola Winners. ¿Qué pasa Winners? Mira, vamos a hacer un vídeo, bueno, hemos estado comentándolo en el viaje que veníamos haciéndolo, que en vez de contestar a un vídeo por pregunta, porque nos vamos a juntar con... se nos han acumulado las respuestas, igual tenemos casi 30 sin contestar y hacer 30 vídeos de 2 minutos, pues hemos pensado, como estamos de viaje, vamos a juntarlas todas, vamos contestando una cada uno. Es más fácil así. Sí, y hacemos un vídeo como que 20 o 25 minutos, pero os contestamos a todos. Además, como hay preguntas que están repetidas, pues bueno, así los contestamos aquí dentro. Y empezamos por la primera. Sí, la primera. Juan Lucas Ocampo. ¿Cómo conseguir contactos en clubes? Eso me interesa, muchas gracias. Pues bueno, Juan Lucas, lo que te vamos a decir, que esto ya lo hemos contestado. ¿En el directo? Sí, lo hemos hecho en el directo. Tenemos un par de vídeos también que damos consejos, sobre todo el que llamamos mafia, que damos consejos para empezar en el mundo de la representación y en el directo pasado. Entonces, puedes ir a esos vídeos, te los vamos a dejar aquí arriba, o aquí arriba, nunca me acuerdo. En una de nuestras dos cabezas. Creo que es esta esquina. Te lo dejaremos ahí el vídeo, ¿de acuerdo? Para que lo puedas ir a ver ahora. Y también en el comentario te lo dejaremos para que desde el propio comentario lo puedas ver. Eso es. Ha sido fácil esta pregunta, ¿no? Esta es de las facilitas. La siguiente te toca a ti. Venga. Otra de Juan Lucas Ocampo. Me gustaría saber en qué áreas debo capacitarme para mejorar mis habilidades como representante. Te toca. Pues bueno, es muy sencillo. Primero la venta. Es decir, al final no deja de ser un negocio. Tienes que tener una buena capacidad de comunicación. Tienes que conocer a tus jugadores muchísimo. Porque al final lo vas a tener que ofrecer a los clubes. Entonces, si sabes muy bien tu jugador, tu producto, y tienes una buena red, yo creo que ahí irá todo bien. Pero sobre todo eso. Tener capacidad de comunicación, tener buenas relaciones y conocer muy bien a tu jugador. Yo creo que eso es fundamental. Si conoces bien a tu jugador, podrás hacerlo. Y por supuesto, sácate el título de agente intermediario por la federación de tu país, porque sin eso no vas a poder ejercer. Y mejor capacitación que esa. Bueno, eso es la obligación para poder ejercer. Eso es lo que dice la ley. Exacto. La capacitación es otra cosa. Pero bueno, sácate el título de agente. En nuestra opinión no es necesario que estudies nada más. Pero, como bien dice Luis, cuanto más sepas de ventas, ya que nos ponemos, si sabes de marketing, de marketing neuronal, si sabes de teoría del consumidor, cuanto más sepas de esas historias, pues mejor. Pero que no es necesario. Conocer muy bien tu jugador. Eso sí que es importante. Conocer muy bien a dónde lo vas a llevar. Por eso, conocer bien el producto y conocer bien el mercado. A partir de ahí, todo es más fácil. Venga, ahora vamos a seguir nuestro viaje. Seguiremos contestando preguntas, pero las veréis de seguido porque nos vamos a hacer cortes. Ahí está. Hola de nuevo, Winners. ¿Qué pasa? Seguimos con las preguntas. Vamos a aprovechar que hemos parado a echar un cafecito en un área de servicio. Vamos a hacer una preguntita y creo que le toca al señor Alfonso. Vamos allá. Cristóbal Albonacid me mandó un WhatsApp. Ya veis. Aquí nos preguntáis por todos lados, colegas. Una consulta, amigos. Ustedes trabajan con futbolistas jóvenes, con jugadores de canteras, fútbol joven. Allá, ¿cómo se hace el proceso de traspaso de un juvenil de club a club? ¿Cada club negocia con dinero o con porcentaje de formación? Etcétera. Aquí el experto de juveniles contestará. Bueno, cada club negocia de una manera. Es decir, ni hay una pauta que sea juvenil, ni hay una pauta que te diga que vaya a ser por una cantidad de dinero. Dependerá del futbolista, evidentemente. Pero habitualmente para juveniles es sencillo. Si han terminado contrato, pues se marchan tranquilamente. Y si no, pues eso. El derecho de formación o si quieren recibir un traspaso. Es que no hay una sola manera. Exacto, hay varias formas. Pero bueno, a mí aquí se me ocurre un tema muy interesante que tenemos aquí en España, que es la retención de juveniles. Yo aprovecharía para dar cuatro pautas hablando de la retención de juveniles. Sobre todo para la gente de aquí de España que nos vea. Y yo os aprovecho para haceros una pregunta a todos. ¿En vuestros países existe la retención de juveniles? ¿Existe la retención de cadetes? No, porque claro, yo evidentemente ya en otros países no lo sé. Pero bueno, que aquí el señor Luis os cuente sobre la retención. Bueno, pues la retención es una figura que hay aquí en España, que es que los jugadores por formarse en un club, pues el club tiene derecho a retenerlos el último año de juvenil, el último año después de juvenil, el primer año senior, o incluso dos años en algunas comunidades autónomas. Hay algunas maneras de evitar eso, evidentemente, si el jugador no ha jugado durante todo el año, o si ha estado lesionado, bueno, hay una serie de pautas, ¿no? Pero tenéis un artículo muy bueno escrito por nosotros en la web. Quiero hacer una pregunta. Acabas de decir que si no ha jugado, ¿quedaría liberado esa retención o la tendría igualmente aunque no haya jugado? Queda liberado, se ha jugado menos de 20 partidos esa temporada. Vale, eso es bueno. Los últimos seguidos. Es decir, no juego uno, no juego otro, juego uno, no juego otro. No, durante 20 partidos seguidos, los últimos, es decir, desde que deja de jugar hasta que termina la temporada, he dicho en memoria 20, no sé si son 25, 19, pero mínimo creo que son 20 partidos, que entonces queda liberado porque no ha jugado, ya sea por lesión o sea por lo que sea. Ese jugador queda liberado en la retención en cualquier año de juvenil. Es decir, si es en el primer año juvenil el que no ha jugado nada, ese jugador puede irse. Si se va a otro equipo. Interesante. Sí, de hecho... Además se da la circunstancia que el problema que tenemos aquí en España, ya digo que no sé en vuestros países, dejadnos comentarios. Imaginad un caso, vosotros tenéis un... un juvenil, un sub-19 de último año, que está en un equipo, entre comillas, llamémoslo menor, con todo el respeto, y tenéis una oferta ya para el año siguiente, que ya es senior, de un club importante. Pero aquí en España, si tiene esa retención, el club no lo puede dejar salir, lo puede retener y tenerle un año retenido, no dejarle ir a ese club grande, salvo que le paguen una cantidad de traspaso, los derechos por formación... Es decir... O el... ¿Cómo se llama? Se me ha ido el otro nombre. Sí, no pasa nada. Bueno, los derechos de formación y la otra parte de derechos, que tenéis dos artículos en la web, volvemos a la web. No dejéis de visitarla, ¿eh? Por cierto, aquí abajo, en la descripción, os pondré los links que dice Luis, en el que Luis, que sabe mucho de este tema, explica muy, muy, muy bien el tema de las retenciones y todo estos rollos, ¿vale? Que está... Es muy recomendable leerlo, porque se aprende un huevo. Sí. Y volviendo a la pregunta inicial, que era, ¿cómo se... Los diferentes traspasos que hay entre clubes por juveniles? Pues eso. Si el club quiere al jugador, pues va a pedir dinero por él, evidentemente. Tiene ese derecho de... El derecho de formación y todo esto. Y... Y si no lo quiere... Es que son mil casos, no podemos ir al específico. Si... Si el club quiere dinero, pedirán traspasos. Si no lo quieren, lo dejarán ir. Vamos que... Como un futbolista normal y corriente. Que... Ahora hablando un poquito, saliendo de la ley, del tema personal, eh... Os va a tocar negociar con el club la salida y el fichaje del otro lado y estar vosotros en medio como agentes y negociar. Intentar a buenas todo lo posible en que el club facilite la salida. Pero claro, yo también entiendo que... Hay que facilitar la salida, pero bueno, hay que intentar también ayudar al club que os facilita la salida, ayudarles en algo. Bien dándole otro futbolista, bien dándoles una aportación económica por otro club, algo... Tenemos que tener en cuenta... Eso ya viene la negociación que hagáis. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Habitualmente... Por favor, por favor. Si el chico está en un club profesional, me da igual... Va a ser más complicado. Alcorcón, que Zaragoza, que Real Madrid... Me da igual el club. Nos inventamos el ejemplo. Un jugador del Alcorcón que lo quiere el Atlético Madrid. Pues, en cierto modo, el derecho de retención al margen de que sea por el tiempo, por el que le has formado, recibir algo, es también porque ese club está pagando unas fichas, ese club está pagándole los entrenadores, está pagándole todo. Entonces, también por ese lado el club tiene un gasto económico. Imaginaos que es un futbolista que lleva desde infantil en el Alcorcón y ha estado desde infantil hasta división de honor juvenil pues siete años. Durante esos siete años... Ha habido un gasto. Ha invertido mucho el Alcorcón, entonces por eso también está la retención, para que no se vaya gratis a otro equipo y no tener nada de ellos. Y es más, si lo quiere otro club superior es que el chaval es bueno. Con lo cual, ese club de inferior no categoría ni nada, sino de inferior. Le estáis quitando un valor importante. Claro, es decir, al final se trata de eso. Por eso yo también os lo orientaría, no os pongáis a malas con el club para sacarlo a toda costa. Hay que entender su punto de vista, pero claro, por un lado, el club tiene que entender que tiene que dejar crecer al futbolista, pero también hay que entender que el club quiere algo a cambio. Entonces, ahí va vuestra habilidad como negociadores para... Ahí es lo que decimos. Ahí ya se tratará, porque estamos hablando de casos que lo quiere el club de origen, porque si no, no tenemos ningún caso en este traspaso. Pues ahí ya será lo vuestro de ayudar al club a encontrar un sustituto, hablar entre los dos clubes maravillari que le cedan un futbolista. O futuro traspaso, lo que sea. Exacto, tramos del traspaso, mil cosas. Voy a hacer una matización, porque Cristóbal, que en otro mensaje nos dice que tiene un jugador sub-15, además seleccionado nacional, y su club le está poniendo trabas para poder irse en un club más grande. Entonces, claro, ignora un poquito cómo manejarse ahí. Pues bueno, Cristóbal, yo creo que... negociar, 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 y que salgan beneficiados todos, el futbolista, el otro club, y tú como agente, que para eso estás aquí. Dos temas importantes, negociar, intentando a las buenas, no a las malas, y lo segundo, lo que acaba de decir Luis, que todas las partes ganan, porque si gana el futbolista, gana el club que contrata al futbolista, ganas tú, pero el club que ha tenido al futbolista toda su vida pierde, mal, aquí tiene que ganar todas las partes. Puerta cerrada para futbolista y para ti. Así que nada, yo espero que con esto dar por contestada la respuesta. Sí, porque hemos contestado un montón de cosas. ¿Contestamos una más o qué? Que vamos bien de tiempo. Venga, una más. Esa vez no va a aterrizar antes. Hola, Chemi, te hago una pregunta. Oiga, perdón, no sé quién me hace esta pregunta porque también es un mensaje de WhatsApp y no me he guardado la pregunta. Jugadores que queden libres de contrato después del mes de enero ¿pueden firmar por algún club más adelante o hay que esperar el próximo mercado? Ah, vale, esta es una pregunta de Kevin. Vale, yo aquí diría que depende. Fuera del mercado de traspasos se podría firmar a un futbolista en el caso de que cumpla que esté en el paro, ¿vale? Oficialmente en el paro antes de que se cerrara el mercado y también que tenga ficha profesional. Si ha tenido ficha profesional y está en el paro, aunque se haya cerrado el mercado puede ser contratado, ¿vale? Luego también hay según qué ligas o qué categorías que tienen alguna cosa, alguna que te da, que te extiende más tramo. Hay algunos tramos que entre septiembre y enero no cierran el fichaje, otros que sí. Con las divisiones. Vale, exacto, depende de las divisiones o todo las bajas. Pero bueno, en fútbol profesional en primeras categorías y sobre todo aquí en España y digo que en vuestros países puede cambiar. A ver, y luego lo que dice aquí que es un futbolista que el 1 de enero que ese verano va a quedar libre, a partir del 1 de enero puede fichar, es lo que pregunto. Ah, bueno, no. No, a ver, yo lo que entiendo de esta pregunta es que por ejemplo se cierra el mercado de traspasos a 31 de enero y si en febrero se puede fichar jugadores. Por eso yo matizo, en febrero, ya con el mercado cerrado, solo se pueden fichar si están en paro y ficha profesional. Pero por ejemplo, yo creo que por lo que tú vas, lo que va a revisar, yo he entendido que el club, que el futbolista el 30 de junio queda libre y si puede empezar a buscar y si puede fichar después. Si queda libre el 30 de enero y no tiene equipo puede fichar después por quien quiera porque es un agente libre. Cuando cierre el mercado podrá fichar por cualquier club y puede fichar por cualquier club a partir del 1 de enero. Aquí lo que dice la ley en lo de fichar, por ejemplo, en junio si queda libre es que se puede negociar con un futbolista 6 meses antes de que acabe el contrato. 1 de enero si termina el 30. Eso es. Si negocias, que es lo que pasa, un jugador, negocias con un futbolista, llevarlo a un club y le queda un año para acabar el contrato, 8 meses, entonces estás incurriendo contra la ley y puedes meterte en un problema. Si está dentro de los 6 últimos meses sí que se puede negociar. ¿Vale? Y esto, por ejemplo, ¿con quién pasó? ¿Con Griezmann? Si no me equivoco, ¿no? Con el Barça. Exacto, que el Atlético lo denunció porque estaba negociando con Griezmann y le quedaba un año para acabar. Bueno, cuando es la temporada que termina contrato, el último, cuando se cierra ya el mercado de enero, es decir, para enero, ya puede buscar equipo para la temporada que viene. Si pasa el enero, si pasa el mercado de verano, se cierra el mercado de verano y es un futbolista que no tiene equipo en ese momento, es un agente libre. Con lo cual, podrá firmar por cualquier club a partir de entonces. Sí, y nada, os vamos a dejar porque venimos a buscar a una persona al aeropuerto que nos acaba de decir que ya está, así que nada, aparcamos y vamos. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!